El próximo domingo, 15 de febrero, se desarrollará una nueva jornada donde se definirá a nuestro candidato a gobernador, los ayuntamientos de Los Aldama, Anáhuac, Doctor Cos, General Bravo, Los Herreras, Lampazos de Naranjo, Mina, Montemorelos y Santiago. Y los diputados federales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 11. Para esto se desplegará un cooperativo con 261 personas que fungirán como funcionarios en los 51 seguros de votación que se instalarán en todo el estado de Nuevo León y estarán disponibles 87 meses de recepción de votos. Los centros de votación abrirán a las 10 de la mañana y cerrarán a las 16 horas. La jornada que vamos a abrir en el año pasado es una jornada histórica para el PAN porque vamos a elegir, como ya lo he dicho, a quien va a ser el próximo gobernador o gobernadora del estado de Nuevo León. Y sabemos que obviamente como es una buena jornada panista tradicional, hay muchas sorpresas, puede haber, no hay nada escrito, los gobernadores tendrán su voz en ese momento. Bueno, yo creo que eso ha hecho también que el ánimo se eleve, que haya mucha participación y lo único que pedimos obviamente es que se apeguen a lo que marca la convocatoria en cuestión de respeto a cada uno de los candidatos, de respeto a los propios militantes y pues que sea una jornada sana de la que podamos estar seguros de que saliéramos victoriosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!